Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo. Esta es la semana del campesino, este día del desfile en el Valle de Antón, donde todas las escuelas se agrupan, se organizan para poder hacer este desfile, y cada una tiene un tema. Como podemos apreciar, aquí están los niños. ¡Saluda a la cámara de Cristal TV! Ahí está. Está viendo, soy una persona muy querida por acá, por el Valle de Antón. Voy a seguir con más, voy a buscar los diablicos, voy a buscar todas las cosas que hay, autóctonas de este desfile, y seguimos con más del Valle de Antón. En el caso mío, yo correteo el diablo, el diablo no me corretea a mí. Yo estoy en paso adelantado del diablo. Y esta es la carroza de las empolleradas, como pueden apreciar, están todas las niñas bien bonitas, bien hermosas, con sus polleras completas, pero en el fondo, ven acá, podemos ver la India dormida hacia arriba. Fue la primera montaña que me echaron el cuento cuando yo era peladizo. Dije, no, que la India dormida, que no sé qué. Y ahí vemos como las personas están gozando su desfile también. Ahí está como el doble de Martinelli, pero sin plata. ¿Qué? Ahí está, Ana. ¿Qué? 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 Yo me encuentro ahora con la gente de la escuela, la compañía, que son los organizadores de este maravilloso desfile. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Ofelia H. de Moreno y trabajo en la escuela de la compañía del Valle de Antón. ¿Qué tanto tiempo les tomó la creación de este desfile? Bueno, tenemos muchos años de estar celebrando estas actividades y nos ha sido muy bien, pero con tiempo, por todo un año tenemos que planificar estas actividades. ¿Cuántos niños tenemos participando dentro del desfile? Unos 680 estudiantes y padres de familia como 460. Invita a la gente que ve el canal a que sigan viniendo y sigan tripiando con nosotros los desfiles del Valle de Antón. Bueno, los invitamos a todos que visiten el Valle de Antón, que las fiestas quedan muy buenas de la Semana del Campesino. Muchas gracias. A mí alguien me ha regalado este boli y yo les quiero hablar a ustedes qué es un boli y les quiero preguntar al señor que me lo regaló de qué está hecho este preciso boli. Así es que acompáñenme. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De qué está hecho este boli? Este es de Margarita. ¿De Margarita? ¿Y cómo se hace? Bueno, igual, como tú puedas hacer un duro, tú lo mezclas con azúcar y todo. Un invento nuevo de la comparsa del rojo. ¿De la comparsa del rojo? La princesa, mi hija que va allá. ¡Está preciosa tu hija! Muy bonita. ¿Cómo se llama tu hija? Charlene Cherigo. ¡Ay, felicidades! Y esa pollera divina. Sí, de su tía. De su tía. ¿De su tía? ¿Y a dónde la hicieron? No, ella la alquiló. ¿La alquiló? Ah, bueno. Gracias por el boli y felicidad por una hija tan preciosa. Hasta luego. Bueno. Bueno, ya que está la comparsa roja, estamos aquí apoyando. Me voy a tomar mi boli porque se acaba de cavar la tuna y tengo que refrescarme. Ahora puedes dancer. Estoy más negro todavía. Hola. Segunda, es decir, supuestamente, este se está haciendo desde Branda, la Semana de Campuzines. La Semana de Campuzines se celebra con muchas tradiciones, eventos, por ejemplo, el traje típico, el Congo, que son cosas tradicionales. Por ejemplo, nosotros somos la tierra de Colón, de Portobelo. Vendemos vestidos de Congo, o sea, a compartir con ellos también un compartimiento entre culturas, de raíces, que vienen de descendencia, en cambio, de cultura. O sea, celebra la Semana del Campesino. Seguimos celebrando. Muchas gracias. Ahí está. Mira, yo estoy completamente uniformado, ya estoy disfrazado. Yo puedo estar aquí con todas las muchachas bailando y todo. Mira, eh. Bueno, mi gente, nosotros aquí estamos pintados con los congos. Soy tan negro que sudo petróleo. Tan negro que sudo petróleo. Ahora, después de ver el maravilloso desfile que nos preparó la gente aquí de la escuela, la compañía, nos vamos para el mercado, señoras, así que... Think Tank. Conectando mentes para cambiar el mundo.